Colombia atraviesa el tercer pico de la pandemia de COVID-19 con récord de muertes, contagios y las UCI colapsadas. A pesar de que de manera paralela avanza el proceso de vacunación en este contexto, sin embargo, las autoridades decidieron flexibilizar cada vez más las restricciones para reactivar totalmente la economía. Aunque la pandemia no se ha acabado, vamos a reactivar todos. Todos los sectores económicos de Bogotá. Empresarios del entretenimiento nocturno celebraron las decisiones del gobierno, ya que el suyo ha sido uno de los sectores más golpeados por las restricciones para mitigar el coronavirus. Según la asociación de bares Asobares, los cierres han dejado más de 29 mil establecimientos en la quiebra. Celebramos la decisión del gobierno nacional que dio autorización para que los bares continúen en la reactivación económica en esta ocasión sin necesidad de pruebas piloto. Para la analista en economía María Alejandra Palacio, del Centro de Pensamiento de ProBogotá, los comerciantes de Colombia no aguantan un confinamiento más y ya es hora de la reapertura total de la economía. No se muestra una correlación positiva con unas disminuciones en las cifras de contagio. El toque de queda y la ley seca se levantan desde hoy de cara a la nueva etapa de la reapertura económica en Colombia. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.